Estamos nuevamente con ustedes, esto es UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivi UPAO TV. 5 con 29 minutos de la tarde, vamos a dialogar enseguida con la arquitecta Paula D'Abeluar, ella es coordinadora, responsable de las diferentes acciones que desarrolla la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la UPAO en el marco de su compromiso con la sociedad. La universidad no puede estar distanciada, no puede resultar ajena, distante, a los problemas que requiere la ciudadanía. En este contexto, la UPAO ha asumido desde hace 33 años este compromiso de estar siempre con una actitud empática con lo que la sociedad requiere. Hay un convenio marco de cooperación entre la universidad y la municipalidad provincial de Trujillo. Para conversar sobre estos detalles, en qué consiste este convenio y qué acciones se están haciendo, reiteramos, conversamos con la arquitecta Paula D'Abeluar. Arquitecta D'Abeluar, bienvenida a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Un gusto saludarte y agradecerte por la invitación. Bueno, sí es cierto que la universidad privada Antenor Rego ha hecho un convenio con la municipalidad provincial y a partir de ahí se ha generado un convenio específico con la Facultad de Arquitectura, de donde se desprenden varios temas referidos a lo que es el trabajo con el urbanismo, la planificación de la ciudad que se desarrolla a través de varios cursos de escuela y trabajamos en comunicación con la gerencia del Plan de Desarrollo Territorial de Trujillo, donde se conversa y se ven las necesidades de la ciudad y a partir de ahí los alumnos aplican la teoría que los docentes les imparten y ponen en práctica sus conocimientos de planificación y de crecimiento de la ciudad. Eso es una parte de lo que nosotros hacemos, ¿no? Muy bien. En este contexto, arquitecta de Abeloa, ¿qué proyectos específicos ya se están desarrollando respecto a la necesidad que tiene Trujillo de crecer como mejor ciudad en lo que respecta a su ordenamiento y otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo urbanístico de la ciudad? Bueno, este ciclo específicamente estamos trabajando en la zona del relleno sanitario y bien se sabe que se está haciendo un nuevo relleno sanitario, se va a construir uno nuevo, muy cercano al existente, pero para eso se necesita hacer toda una planificación también, no solamente es construirlo, sino hay que ver los impactos que se van a generar en la zona, hay que ver el contexto, el uso del suelo que se va a dar en el lugar. Entonces, todo ese trabajo se está haciendo en comunión con la Escuela de Arquitectura, ¿no? Con el área de urbanismo. Se está trabajando. Qué bien, eso es muy importante. Sí, decía, es muy importante porque Trujillo ya hace buen tiempo que requiere de una obra moderna que refleje, pues, las nuevas tendencias de cómo, por ejemplo, administrar y cómo implementar los llamados centros de reciclaje o los llamados rellenos sanitarios, ¿verdad? Porque lo que tenemos hoy, lamentablemente, pues, hasta la fecha es un botadero que ha generado, pues, impactos negativos de contaminación y otros problemas en la ciudad. ¿Hay estimaciones, arquitecta de Belua, de cuándo debe ese trabajo, por lo menos en una primera etapa, culminarse para poder tener ya la posibilidad de que a largo plazo este botadero se pueda hacer realidad? Bueno, el botadero en realidad, este, sí, ya está. O el relleno sanitario mejor que la obra que se va a hacer. Sí, claro, el relleno sanitario ya está como obra, ¿no? Lo que nosotros hacemos como aporte de la universidad, de la Facultad de Arquitectura, hacia la comunidad, es el diagnóstico, ¿no? El impacto que va a generar ese nuevo relleno sanitario que se va a construir, ¿no? Tengo entendido que ya está en planes de construirse de aquí a cuatro o cinco meses como obra, ¿no? Pero se hace falta un diagnóstico y ver lo que va a suceder a partir de eso, ¿no? Ver las... ¿Y qué puntos específicos comprende este diagnóstico, arquitecta de Belua? El estudio del contexto, sí, la accesibilidad que se va a dar para llegar al lugar, el impacto que va a generar este relleno sanitario, ¿no? Se tiene entendido que va a haber, se va a dar puntos de reciclaje, se van a dar puntos de compostaje, por lo que se va a necesitar que también la comunidad empiece a utilizar mejor el... Podríamos decir, a utilizar mejor el cómo botar su basura, por decirlo así, ¿no? Dividir sus residuos, los residuos orgánicos en residuos que puedan ser reciclables, de tal manera que lo que llegue al lugar pueda ser distribuido de una manera más efectiva, ¿no? Eso es lo que se quiere en realidad. Pero por parte de la Escuela de Arquitectura, lo que nosotros vemos son los impactos del lugar, ¿no? Y cómo es que se puede planificar el lugar para que pueda hacerse de la mejor manera, ¿no? Muy bien, qué interesante. Hay todo un trabajo, pues, de sensibilización que tendría que hacerse con la ciudadanía, como usted dice, para que el público, el vecino, se tome conciencia de que tiene que saber discernir, separar los residuos que se generan en la basura en el día a día, en la actividad doméstica familiar. Ahora, ¿qué otros proyectos, además del mencionado del relleno sanitario, están encaminándose con la municipalidad? Se está trabajando el área de intervención de Alto Trujillo, como parte colindante con Laredo. También se está haciendo ahí toda una habilitación urbana, ¿no? Toda una planificación del lugar. Se están generando lotizaciones y se están dando... Cuando se lotiza un lugar o se genera una planificación, se ven los espacios de área libre que deben de tomarse en cuenta, porque obviamente nosotros necesitamos áreas verdes o áreas de desfogue, por decirlo así, ¿no? Claro, desparcimiento, de recreación. Entonces, esos espacios libres, por decirlo así, que son las áreas públicas, las van a estar trabajando con los alumnos de la Escuela de Arquitectura, ¿no? Con la recuperación de esos parques. Quiere decir que normalmente se hacen las planificaciones y esas áreas quedan libres y con el tiempo se invaden, ¿no? Se invaden, hacen uso de esos lugares y muchas veces se pierden, ¿no? Entonces, lo que se quiere hacer, interesante, lo que la municipalidad nos ha propuesto, es que se hagan los diseños de esos parques, de esos espacios públicos, de tal manera que las personas que vivan en el lugar ya lo vean algo efectivo, ¿no? Que ya está usado de esa manera, no que quedó solamente en un terreno vacío. Entonces, eso genera de que la población se apropie del lugar y lo cuide, ¿no? Lo proteja. Eso es lo que estamos buscando. Claro, un sentido de pertenencia, que sepan que ese espacio verde, ese espacio de esparcimiento, de desfuegue, como se dice, es de ellos y deben de cuidarlos, ¿no? Para su mejor calidad de vida. Arquitecta, ¿cuántos alumnos aproximadamente están involucrados en estos proyectos? Y obviamente que son liderados por sus profesores. Estamos con tres aulas, tres, cuatro aulas de 50 alumnos, cada uno estamos hablando de aproximadamente 150 o tal vez hasta 200, porque hay un grupo de dos turnos, ¿no? Entonces, más o menos ese es el volumen de personas que estamos trabajando, que estamos trabajando en bien de la comunidad, ¿no? Como alumnos, como aporte de la UPAO. ¿Y cómo responden los muchachos, los futuros arquitectos, los alumnos, en su condición de docente? ¿Cómo usted percibe, evalúa el desenvolvimiento, el desempeño de estos chicos en estos proyectos de responsabilidad social universitaria? Bueno, al inicio, al inicio los jóvenes, este, como que lo toman un poco por sorpresa. Parece que no lo viven. Obviamente, en la situación en la que estamos, de la manera virtual en la que estamos, es mucho más difícil el poder vivenciar lo que ellos están haciendo, ¿no? Porque no hacemos el trabajo de campo que deberíamos hacerlo normalmente como se hacía antes, ¿no? Lo que hace la municipalidad aporta con toda la información y nosotros empezamos a trabajar con eso, ¿no? Pero poco a poco ellos van dando cuenta que sí están haciendo un aporte porque las clases, a las clases van los representantes de la municipalidad y en este caso, van a empezar a ir también personas de la misma comunidad, del lugar, ¿no? Para poder hacer una especie de taller participativo donde los chicos exponen el trabajo que están haciendo y se puede hacer una discusión, una ida y vuelta de las ideas y propuestas que se van a generar, ¿no? Entonces, ya no es solamente el docente, sino también personal especializado y personas del lugar que participan en la clase, ¿no? Entonces, es ahí cuando los alumnos se dan cuenta de que a futuro van a poder ellos ser parte de esto si es que deciden enrumbarse por la parte del urbanismo, ¿no? Es una vivencia más directa. Qué bien, qué interesante lo que nos comenta porque es una forma de fortalecer también la vocación de los jóvenes que han elegido estudiar la carrera de arquitectura y sobre todo que haya participación de parte de las autoridades que es muy, muy importante y sobre todo los vecinos que también conozcan de este tipo de proyectos. Muy bien, le agradecemos su participación arquitecta Paula de Aveluá, importante labor que desarrolla la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la UPAO y así como la Facultad de Arquitectura, tenemos pues las 18 carreras profesionales que están laborando en estos importantes proyectos de responsabilidad social universitaria. Muy amable arquitecta Paula de Aveluá, buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, vamos a ir a una pausa. Cinco con cuarenta minutos, regresamos con más información en UPAO Noticias. Gracias por ver el video.